¿Qué tal señores? Saludos, Junior Muñiz les saluda, estas son tus noticias. Hoy las autoridades están vigilando a esta onda tropical que pudiera entrar al Atlántico y convertirse tan pronto como en los próximos días en una depresión tropical. Esta misma semana posiblemente sea una depresión tropical, si logra llegar a tormenta tropical se llamaría Ofelia. El Centro Nacional de Huracanes está vigilándola, ahí la vemos en esa foto del satélite, rumbo hacia el oeste, bastante al oeste, noroeste, se está moviendo esta onda tropical. Esta onda tropical en las costas del continente africano tiene altas posibilidades de desarrollo ciclónico y podría convertirse en una depresión tropical en los próximos días, según indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Actualmente hay un 70% de posibilidad de desarrollo que ocurre en los próximos 7 días. Se espera que este sistema se fusione con otra perturbación localizada a unos cientos de millas al oeste en unos días. Se pronostica que las condiciones ambientales sean propicias para un desarrollo gradual de este sistema junto con el otro. Es muy probable que una depresión tropical se forme tarde esta semana para el fin de semana, mientras el sistema se mueve generalmente hacia el oeste a unas 10 a 15 millas por hora a través del este y el centro del Atlántico Tropical. Así lo dijo el Centro Nacional de Huracanes en su perspectiva del trópico en la tarde de hoy. Aunque tiene un potencial de desarrollo ciclónico en una semana, es alto para una semana, solo tiene 10% en los próximos dos días, o sea a 48 horas. Si logra convertirse en depresión, como les dije, llevará el nombre de Ofelia eventualmente. Actualmente el Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre el huracán Nigel localizado sobre el centro del Atlántico Tropical o Subtropical. Ya pasó al noreste de la isla de Puerto Rico, muy lejano a nuestras costas. Este es el sexto huracán de esta temporada. Se espera que siga fortaleciéndose mar abierto hasta llegar a categoría 3. Y otros tres huracanes han alcanzado categoría 3 este año o más. Se trata de Franklin, Hidalia y Lee. Ahí lo tienen, señoras y señores. Ese es, esa es la tormenta tropical o la onda tropical, más bien, que está moviéndose bastante hacia el oeste. Sugeriríamos que tomen un rumbo hacia el noroeste y siga por ahí para arriba. Y no nos afecte a ninguno de nosotros acá en el Caribe, a ningún país del Caribe y a ningún país del mundo. Y por ahí para arriba siga mar abierto sobre el Atlántico. Estas son tus noticias hoy en otras notas importantes. Causa para juicio contra el hombre acusado de violar y asesinar a su propia hija. No nos gustan este tipo de noticias, pero son una realidad que estamos viviendo. Señoras y señores, la niña apenas dos años. Esto ocurrió en Guayanilla. Y aquí cerquita de nosotros, el juez Rubén Serrano Santiago del Tribunal de Ponce encontró causa para juicio hoy contra Giovanni Francisco Ortiz Soto, acusado de violar y asesinar a su hija de dos años, April Taís Ortiz Quiñones, en hechos ocurridos presumiblemente en junio 7 de este año en Guayanilla. Y a la vista de lectura de acusación contra Ortiz, que enfrenta un cargo por asesinato en primer grado, cuatro por incesto y cuatro por agresión sexual, será llevado a cabo el jueves 28 de septiembre a las 9 de la mañana. Y el juicio en su fondo comienza el 20 de octubre. Así resaltó el juez Serrano Santiago. Señoras y señores, estas son tus noticias hoy. Un hombre se quiso pasar delito y fue pillado con las manos en la masa. Aparentemente quería desaparecer un vehículo y fue pillado con las manos en la masa. Según Shadow News, lo detuvieron. Presuntamente quemó su propio vehículo en Guayanilla relacionado con este caso y este incidente. Hay una mujer también que fue detenida por las autoridades. Aparentemente este sujeto había reportado dicho vehículo como robado o hurtado. Según las autoridades, la pareja detenida son vecinos de Juanadillas. Presuntamente este individuo llegó hasta el barrio Indio, sector San Germán, en el municipio de Guayanilla. Y le pegó fuego a su vehículo marca RAM modelo 2020. Un vehículo nuevo, básicamente, de Shadow News. Supo que presuntamente una persona vio al sujeto quemando la guagua y llamó a la policía. La persona que aparentemente, o las personas que vieron quemando el vehículo, fue a un hombre. Mientras que la fémina, que también fue detenida por las autoridades, espera o esperaba al hombre en el interior de un Honda Civic color gris. La pareja fue detenida en el área del puente de Magas de Guayanilla. Y en ese momento, se encuentra, en este momento, estaban esta tarde en el municipio, en el cuartel de la policía estatal de dicho municipio. Policías municipales de Guayanilla, policías municipales de Yauco y agentes estatales estaban trabajando. La situación. Estas son tus noticias hoy. Encuentran muerto al sospechoso de matar a la familia boricua en Illinois. Según las autoridades, el hombre fue tiroteado, se estrelló en su vehículo y se incendió mientras transitaba por Oklahoma. Este hombre era buscado en relación al asesinato de esta familia completa de origen boricua en un suburbio de Romeoville, en Chicago. Y fue encontrado muerto dentro de un automóvil en llamas en Oklahoma, dijeron las autoridades a la prensa estadounidense. Nathaniel Wee Jr., de 31 años, residente de Streamwood, Illinois, y una mujer que se cree tenía una relación con el hombre, fueron identificados esta mañana como personas de interés por las autoridades. Poco después, la familia de la fémina se comunicó con las autoridades para informar que ella estaba desaparecida y en peligro, dijo a los periodistas el subdirector de la policía de Romeoville, Chris Byrne. Señoras y señores, lamentable esta noticia. Estas son tus noticias hoy. El Departamento de Seguridad Pública y Justicia están apoyando una medida de vigilar que vigilaría a los compradores de municiones en grandes cantidades aquí en la isla. El Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia están apoyando esta iniciativa de enmendar la Ley de Armas del 2020, que busca establecer límites a la cantidad de municiones que se pueden comprar al año. No obstante, organizaciones de armeros expusieron su oposición a la medida. El proyecto de la Cámara lleva el número 1648 y busca establecer una cantidad límite de municiones que se pueden comprar en un año. No obstante, la medida expone que las armerías tendrán que notificar a la oficina de licencias de armas del negociado de la policía para que se pueda investigar a los compradores. Una vez el comprador haga una cantidad determinada de municiones, la armería está llamada por ley pública a llevarlo o a informarlo al Departamento de la Policía, que es la que trabaja con las licencias de armas de fuego y con el manejo de municiones en Puerto Rico. Proveedores de salud apoyan la eliminación de ACES. ACES es la Administración de Seguros de Salud del Gobierno, que administra el plan vital, que es el plan de las reformas de salud. Dos organizaciones que se representan a laboratorios clínicos detallaron, en vistas públicas hoy, sobre el plan de reestructuración de la Administración de Seguros de Salud, las deficiencias de la pieza legislativa, y reforzaron la necesidad de eliminar esta corporación pública para, de esa manera, salvar el sistema de salud. El presidente de la Asociación de Laboratorios, Wilson López, explicó que la consolidación de ACES dentro de la oficina de Medicaid del Departamento de Salud, como propone el plan de reorganización 1, es innecesaria. Estamos recreando la misma infraestructura de problemas que se están tratando de resolver, denunció. Apuntó que se debe otorgar fondos al Puerto Rico Program Integrity Unit, una unidad dentro del Departamento de Salud, cuya función es minimizar las pérdidas de fondos de Medicaid causadas por fraude, gastos o abuso, y mejorar la integridad del sistema de atención médica. Señoras y señores, que eliminen de una vez y por todas a ACES, que es la Administración de Seguros de Salud, que administra los fondos de la reforma de salud bajo el plan vital, es el plan del gobierno, como le llaman algunos. Estas son tus noticias hoy, soy Junior Muñiz, agradeciendo como siempre, el que estén conectados con nosotros, síganos en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, síganos, o sea, suscríbase, denle like y denle a la campanita, para que le salgan y le lleguen nuestras actualizaciones y esté al día en todo lo que publicamos nosotros. Lo dijo Junior, estas son tus noticias hoy. Gracias.